Buenos amigos, ¿cómo están? Realmente queremos desearles un muy 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 buen 2017 Estamos empezando el año Pero queremos hablarles un momento De lo que recibimos nosotros Programas por parte de Kickstarter Hablando un poco de Tabletop Durante lo que es 2016 Obviamente no está todo No tenemos todo Pero vamos a hablar como de los puntos más altos De lo que pudimos recibir 2016 Característica de un buen método de juego Que estaba regresando Lo que es el Dungeon Crawler Con un Dungeon Master de uno contra todos Y este año tenemos Nada más y nada menos que The Others Con la misma mecánica Un juego que sinceramente A mí me encanta En el sentido de que La mecánica es un poco más diferente que a los otros El Dungeon Master No tiene un turno como tal Sino que reacciona A las acciones que hacen nosotros Entonces tenemos Una mecánica bastante divertida O sea tenemos ahí un juego De Vaivén De que es lo que hacen nosotros Con lo que hace el Master Y que De que Como puede uno tratar de detener En este caso A los pecados capitales De destrozar el mundo Después tenemos algo como Es de las Tortugas Ninja ¿Verdad? The Shadows of the Past Este juego Igual Es un poco más familiar En el sentido No solo porque son Tortugas Ninja Sino que la mecánica Del juego es un poco más familiar Trae un método nuevo En que los héroes Pueden compartir Sus propios dados Entre Cada uno Entonces Depende Como ponga uno Los dados en el juego Depende De cuáles Uno puede compartir Y cuáles no Y el malo No se basa En la tirada de dados Sino que se basa En lo que tengan las tarjetas Las habilidades que tengan Las tarjetas Y esas mismas tarjetas Tienen símbolos Como si fueran los dados Como si hubiera tirado los dados Y hubiera tenido esos resultados Esos son las habilidades Que puede tener Es bastante rápido Es bastante sencillo Lo chiva es que Toda la historia del juego Son libros como de cómics Es un juego De los que si Digamos estos dos juegos The Others y de las Tortugas Es lo que Si les recomiendo Que si lo ven Lo pueden conseguir Consígalo Claro Esos gama alta Son un poco más caros Pero en sí Ahora vamos a hablarles De sorpresas Sorpresas Tenemos varias sorpresas Sorpresas para 2017 Empezando el año Y este año pinta Que va a estar muy bueno Nos llegaron dos kicks Que bueno Llegaron en la última semana De diciembre Pero su lanzamiento Oficial al público Es ahora en enero Como entre la ventana De enero y marzo Primero Un juego abstracto De dos a cuatro personas Santorini El juego es lindísimo Es bellísimo El arte es increíble Trae un libro de historia Como si fuera un cuento Para niños Que te explica Por qué La mecánica del juego Se juega mejor Con dos personas Con tres personas Es un completo caos Y es excesante Con cuatro personas Es en parejas Es un dos contra dos Es un juego Que puede durar 20 minutos Completamente rápido Se enseña prácticamente En dos minutos Es súper súper fácil Este sinceramente Si lo logran Ver en algún momento Y lo pueden conseguir Recomendadísimo Para mí Una gran sorpresa De este año Que sinceramente Me cautivó demasiado Es Black Ink Bueno Esta es la versión La caja de Kickstarter La edición de colección De Kickstarter La caja original Va a ser prácticamente Completamente roja Casi como el símbolo Que tiene en el centro Y no va a tener Ese brillo Que tiene esta caja Está basado en el juego En el videojuego De PC Y Android Y iOS La idea es Los que conocen Pandemic Que es Curar el mundo De las epidemias Black Ink Que es destrozar El mundo De las epidemias O sea Uno es Una enfermedad Y quieres destrozar Todo el mundo Es una mecánica Euro Es un juego euro Y creo Inclusive Maneja mucho La mecánica La idea El juego Inclusive Está mejor Que el juego Y es Muy Mucho Es muy divertido O sea Yo sinceramente Lleva años De no Tener un juego Que yo Disfrutara tanto Como este O sea Es Increíble Es increíble O sea A mi me encantó Mucho Con la gente Que lo hemos jugado Les ha gustado Bastante Y es una recomendación Que aparentemente Puede estar como A mediados de febrero O un poco más Allá En Amazon O en algunas tiendas Si lo pueden ver Y lo consiguen O sea Por favor Consíganlo Es muy bueno El juego El juego Es de 1 a 4 personas Hay una expansión Para un quinto jugador Que realmente Es un tablero nuevo Y más fichas Y haría un toque En el sentido Del setup del juego Pero el core del juego No se ha afectado Por el quinto jugador Ahora ¿Qué otras sorpresas tenemos? Hay juegos que hemos visto Que Bueno Ustedes han visto Son juegos de cajas grandes Con mucho material Muchas cosas Que uno los ve y dice Dios Son juegos pesadísimos Pero no Hay juegos que nos sorprendieron Porque son muy pequeños Y tienen un contenido increíble Trick of the Rails ¿Verdad? Y el Pups Trick of the Rails Es un juego Por un diseñador japonés Entonces siempre tiene Sus cosas diferentes Cuando un japonés Diseña algo Toca cosas diferentes El juego es Sobre tener Empresas de trenes Manejar acciones Las acciones Implica plata ¿Verdad? Inversión No como uno Recupera esas inversiones En esos juegos El juego Realmente es un juego Que salió en el 2011 Es una reimpresión Que sacó Mr. B Games Y Terrenova Games Es un juego Para mí Es una caja pequeña Pero el juego Es bastante Bastante rudo O sea La curva de aprendizaje Es muy amplia El juego se juega rapidísimo Son como 20 minutos Y ya terminaste Pero te deja así Como Pensando Ok Soundtalk Esto Puedo haber jugado mejor Si hubiera entendido Esta parte antes Y Quieres jugarlo otra vez Entonces ya lo juegas otra vez Y las cosas cambian un poco Pero ya quieres jugarlo otra vez Después Pops Es un juego Digamos Para la gente Que le gustan los perros ¿Verdad? Este juego se juega en media hora Pero es igual Es un juego de tricks Los tricks Los tricks son como decir Subastas O apuestas No, no tanto apuestas Es como Sí, son como subastas Es para jugar El que juegue la carta más alta Se que gana el trick Ganar el trick te da la acción Que puedes hacer Entonces es igual Que en Trick of the Rails Que todo es Cada turno es por subastas Eso es igual Nada más que este es un poco más Tal vez no familiar Pero la idea del juego Es como Que uno está en una convención De perros Y quiere ver Si los perros Que no tienen a mano Realmente Como hacen Mejor su trabajo En esa convención Si pueden ganar Trucos O si pueden ganar Algunas de las cosas Entonces Te invita a que Siempre igual Tienes que ver la mano Tienes que tirar Una proyección De ver Como una apuesta Que yo con esta mano Puedo ganar dos veces O puedo ganar tres veces O no gano ninguna Y dependiendo De si logro pegar eso O no Son puntos de victoria Para mí O son Puntos negativos Para mí Entonces me parece Que es un juego Pequeño Bonito Fácil El flujo del juego Es bastante rápido Y son puras tarjetas Y bueno Para cerrar con Esos pequeñitos Fáciles Bonitos Y que son Una gran sorpresa Para todos los que pudieron Asistir aquí en Costa Rica A Playcon 2016 Este Y tuvieron la oportunidad De obtener la bolsa De regalías Venían dos sobres blancos Son estos dos Son estos dos Entonces Aunque ustedes no lo crean Estos son kickstarters Son juegos completos Y son bastante buenos Coinage Es un juego Que se trata Prácticamente todo Está aquí En el sobre Trae Una tarjeta Que es como El mapa del juego Este es el tablero del juego Así de fácil Le harías ganar Mayorías Y puntos Por lo que uno Tenga influencia Es prácticamente Para dos jugadores Es súper rápido Tiene las moneditas Y nada más es Agarrar las moneditas Aplastarlas Y depende de lo que Se hagan las monedas Así es como Uno tiene acciones Para poner en el mapa En el turno Se pueden juntar Dos mapas Para hacer cuatro jugadores Conage Y Lo bueno Es que esto es Exclusivísimo O sea Solo Lo que se consigue En kickstarter Y los que pudieron Conseguirlo En esa bolsa De playcom Puedan tener este juego Esto no va a salir Al mercado Pero es un juego De TMG Bastante corto Y bastante rápido Y Muy portable De hecho Esas vienen Con una carta La carta básica Trae protetorio Inclusive Para no darle Una billetera O sea Es súper portable Este Que es más pequeño Templar in Trick Un juego De intriga De esos juegos Como Resistance O Avalon Y me puedo atrever A decir Que este juego Lo Cumple su cometido Inclusive Mejor Que Resistance Y Avalon Es Mínimo Siete personas Máximo Diez O sea Es un grupo Para un grupo Grande gente Prácticamente Puede ser un party game Puede ser un icebreaker Puede ser un filler Muy 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 bueno La idea es Que uno Uno es el rey El rey Tiene sus dos Monjes Por decirlo así Y el resto Son En teoría Templarios Dentro de esos templarios Hay un traidor Y entre los del rey Hay un traidor El rey Es el único Que es público Y él tiene que confiar Y mandar A sus Aliados Digamos Hacer Una inquisición Contra alguno De los De los templarios Y confiar En lo que Él le diga Si él le dice Que es el master El maestro De los templarios Que es lo que Él busca Lo que se está buscando Encontrar O si es cualquier otra persona ¿Cómo se gana? De fácil Si el que es El rey O el críncipe Logra Demostrar Logra entender Quien de los Súbditos De él Es el traidor Y quien es el maestro De los templarios De los de color azul En el caso Son los del rey Ganan Si no Los de color rojo Que serían los templarios Ganan ¿Cuál es tu rol? Realmente El que se ve De frente a la carta Porque la carta de atrás La parte de atrás De la carta Es la que es un bluff Puede ser un templario Este traidor Que por el frente Es azul No, lo que vos ves es azul Pero la carta de atrás Es azul roja Como si fuera un templario Es un juego muy pequeño Muy rápido Muy fácil de jugar Y sinceramente Como digo De los últimos que he visto Intrigas Y así Este cumple su cometido Completamente Bueno amigos Este Esperamos Para este 2017 Cosas muy buenas Ya El ambiente De los juegos de mesa Pinta Genial Y De hecho Cool Minion or not Está empezando A mediados de enero Otra campaña nueva Del segundo juego World of Smug Rise of the Molochs Que también Es la misma temática Como The Others Va a haber un master Que va Masterar Toda la parte De los malos Y los otros Jugadores Van a jugar Como un grupo Cooperativo De buenos Tratando de derrotar Al malo Es una mecánica Que está llamando Mucho la atención Y además De que tenemos Visión En que más adelante Viene otro juego nuevo Eric Lang El Rising Sun Que es el heredero De Prácticamente Blood Ridge El sucesor de Blood Ridge Prácticamente Y tenemos muchas cosas buenas O sea Pinta 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 Muy bien Entonces Amigos Cualquier cosa Que quieran Ya saben En los comentarios Si quieren ver Algunos de estos juegos Ya Como se juegan Como se ven ya Montaditos Alguna Consulta que tengan Ahí abajo Lo escriben Y nosotros los atendemos Perfectamente Y esperen que este 2017 Viene con grandes sorpresas Así que Nos vemos a todos Gracias por suscribirse Seguirnos Si no estás suscrito Suscríbase Síganos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Todo Y vamos a seguir viendo Más cosas Este 2017 Arrancando con más fuerza Y Pinta que va a ser genial Entonces Gracias por vernos Y sigan jugando Sigan disfrutando Estos juegos Y hasta la próxima Chao